Muy buenas a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva Asnotol, que estamos aquí con Paula Velasco después de muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas técnicos. ¿Cómo estás, Paula? Bien, ya es cerca de mi hora de dormir, así que esta entrevista va a ser especialmente interesante. Bueno, bueno, veremos, veremos. La gracia está en que normalmente cuando te llaman para alguna cosa, pues es todo como muy formalito, hablamos de temas serios, estas cosas, pues aquí esto es como... Pues hemos caído aquí, no sabemos muy bien qué hacemos ya después de una hora de problemas técnicos, pues vamos a ver qué sale, hablando aquí. Además ha sido la privilegiada que ha tenido el honor de compartir formato conmigo por primera vez con cámara. ¡Uh! ¡Qué guay! Así que estamos aquí viéndonos las caras y nada, y solo nos queda hablar. Voy a presentarte un poco, bueno, voy a darte pie a que te presentes, voy a decir lo poquito que sé de ti para que luego tú completes, ¿no? Porque has estudiado tantas cosas, has hecho tantas cosas, haces tantas cosas que no sé muy bien cómo presentarte, pero bueno, básicamente... Paula es doctora en filosofía, si no me equivoco, especializada en estética y entre otras muchas cosas que hace, hace cosas con videojuegos, referido a todo esto que he comentado. Aparte, también hacías cosas con fotografía, ilustración me parece que también, ¿no? Un poco de diseño gráfico también has hecho... Bueno, un montón de cosas. Ahora os cuéntanos tú un poco, así a grandes rasgos, un poco la carta de presentación, que yo como ves me pierdo, nunca, jamás tuve que estudiar tanto para una entrevista. O sea, empecemos diciendo que soy hiperactiva y que también la precariedad maravillosa en la que vivimos hace que no puedas dedicarte a una sola cosa, si quieres ganarte la vida. Entonces, bueno, yo siempre me sentí un poco a medio camino de todo. Yo empecé con cosas prácticas, empecé estudiando bella arte, hice comunicación audiovisual y cuando terminé el apartado práctico dije, ahora he hecho en falta la teoría, quiero meterme en cosas más teóricas. Y entonces hice el máster y el doctorado en filosofía. Y mientras tanto, pues siempre he seguido trabajando en la parte práctica, siempre he seguido fotografiando sobre todo, sigo dibujando. Ahora llevo un tiempo, hubo un tiempo en lo que dejé más parado, que dejé más parado todo lo que tenía que ver con diseño y demás. Ahora lo estoy recuperando, lo estoy ilustrando otra vez. También he hecho cosas de comunicación política, que normalmente no... Pero bueno, también. Así que... Y ya está. Lo que hago es salir poco de fiesta. Salir poco de fiesta. De algún sitio hay que recortar, obviamente. Y de sueño no va a ser, porque si no duermo siete horas mínimo no soy persona. O sea que... Uy, siete, uy, siete. Ojalá pudiera yo dormir siete horas y ser un ser humano funcional. Yo pensaba que dormía mucho, ya lo he ido racionalizando y creo que en realidad siete horas es una cosa media. A mí de las ocho no me saques, ¿eh? Yo lo intento. Las ocho son mi meta. Yo es que tengo que ir al revés. Yo cuanto más... O sea, me cuesta no dormir. No al revés. Entonces... Complicado. Pero bueno, pero ahí está. O sea, el truco para todo esto es dormir siete horas. Ya sabéis. Como mínimo. Y seguís teniendo tiempo para hacer deporte y comer bien. Y ser hiperactiva supongo que también ayuda. Esto de no parar, ¿no? Pero bueno, de hecho... Yo el problema que tengo normalmente es que me cuesta mucho trabajo no estar haciendo cosas. Es como... A veces me tengo que recordar a mí mismo lo del derecho a la pereza. Sí. Voy a tirarme en el sofá y no hacer nada. A ver qué pasa. Pero me siento culpable muy rápido. También es el sistema, ¿no? Que nos obliga a ser productivos todo el tiempo. Eso es, eso es. Hablaremos un poco de esto porque hay tela que cortar, yo creo. Si quieres empezamos ya con la entrevista porque el resto de cosas que haces supongo que irán saliendo en algún momento y podrás ir comentando. Y esto es un poco... Este formato es un poco una celebración de la persona que viene, ¿no? En todas sus facetas. Especialmente las que tienen que ver con la temática que se aborda en el canal normalmente. Pero también un poco las que quiera comentar. No hay ningún límite aquí. Más que el que... Más que el que quiera poner la persona que venga. Que evidentemente todos los que ponga se respetan. Pero aparte de esos no hay. Así que si quieres empezamos ya. Y yo tengo la costumbre de empezar siempre las entrevistas con la pregunta más difícil que hay. Y la pregunta más difícil que hay desde mi punto de vista, evidentemente, porque esto es una cosa muy subjetiva, pero la pregunta más difícil de responder que yo creo de todas las que te voy a hacer hoy es ¿Quién es Paula Velasco? Uf. ¿Puedes responder con lo que te he tatuado en el brazo, que es no soy artista? Y así quedamos bien. Pues cuéntanos eso de no soy artista, porque yo también lo he visto y digo, así a priori, yo a lo mejor te habría llamado artista, pero... No sé si se ve el tatuaje, pero bueno, esto viene con... Cuando empecé a estudiar estética, empecé a informarme un poco de cómo se había construido también nuestro imaginario colectivo sobre qué supone ser artista, qué entendimiento tenemos del arte y demás. Y también desde mi postura política empecé a entender que todos los conocimientos que teníamos acerca del arte, de vincular la idea de artista con el genio creador, no dejar espacio a una audiencia activa y todo este tipo de cosas, eran decisiones muy políticas. Entonces dije, bueno, pues quiero hacerme un tatuaje político que refleje quién soy y decidí hacer eso. En vez de ponerme una hoja y un martillo, pues me pareció mejor, más discreto. Sí, claro, te cierra menos puertas laborales, quizás. Sí, pero también, claro, a la hora de definirte normalmente, por ejemplo, los adolescentes se definen por oposición, ¿no? Es como no quieres ser como tu padre, no quieres ser como tu madre, y yo tenía muy claro que no quería ser como las artistas y los artistas de la ilustración. No quería caer en cosas formalistas y demás de, vosotros sabéis, de fijarme solo en la forma y no en cómo se hacían las cosas o perder. Cuando empecé a estudiar Bellas Artes muchas veces tenía la sensación de que mi entorno no tenía los pies puestos en el suelo y yo siempre he sido como una persona muy consciente de lo que está pasando a mi alrededor y era como esa negación de todo eso. Entonces, bueno, creo que siempre que me preguntan que quién soy digo lo que no soy, porque es una salida bastante fácil y que dice mucho también de cómo me defino yo, ¿no? Tengo más claro lo que no quiero ser que lo que quiero ser. Bueno, al final lo que no somos también es lo que somos de alguna manera, ¿no? O sea, es una parte importante de la identidad, lo que no sé es. Claro. O cómo no queremos definirnos o qué consideramos que es el nosotros, ¿no? Que esto lo hablábamos, por ejemplo, con Daniel Muriel en la entrevista que le hice, el nosotros y el origen este del que no son otros, ¿no? Pues un poco toda afirmación conlleva necesariamente una negación. Así que está bien, está bien. Si ya te digo que aquí no hay reglas y las respuestas son las que tú quieras dar. Y la negación aparte es bastante válida como afirmación también. Aquí ya estamos citando a Hegel en el chat. A estas alturas. Aquí la gente de mi chat tiene el gatillo muy fácil. Hegel sale a la mínima. Yo no he tocado a Hegel en mi vida, pero a la gente le gusta hablar de Hegel. Sí, bueno, es difícil de leer. También estoy viendo que Luis me ha preguntado si está mi tesis en algún sitio. Está online, si la buscáis, la encontráis. O sea, que no hay problema. Está en la Universidad de Sevilla. Ahí la tenéis. Te iba a preguntar que esta pregunta también es rutinaria para todo el mundo que pasa. Que es cómo llegan los videojuegos a tu vida en general y cómo acabas haciendo cosas con videojuegos. Ya sabes, tú contesta un poco lo que veas y a lo que te lleve. Pero en esos dos planos un poco, cómo acabas haciendo cosas y dedicándote a cosas que tienen que ver con esto. Y cómo llegan a tu vida. Pues a mi vida en general, así a nivel usuario, llegaron pues bastante... O sea, recuerdo que un año nos regalaron un ordenador, los Reyes Magos. No creo que sea hora de infantil, no, pero por si acaso. De pronto nos dejaron un ratón, una alfombrilla y luego llegamos a casa de mi familia. Y echaba el ordenador completo, pero claro, era un ordenador antiguo con MS-Doc. Teníamos el Arkanoi. Y el juego de los Simpsons. Y el Prince of Persia. Y me acuerdo de maldecir muchísimo porque nunca saltaba en el espacio justo para poder llegar a la otra plataforma. Pero claro, eso fue al inicio de los tiempos. Luego fue progresando, creo que fue por la comunión o algo así. A mi hermano le regalaron una play o nos la regalaron a medias, pero al final mi hermano jugaba y a mí no me dejaba. Solo me dejaba jugar cuando había que entrenar a los personajes del Final Fantasy y no le apetecía. Entonces me ponía ahí a luchar un rato. Hacer el farmeo. Sí, sí, sí. Pero a mí me gustaba mucho verle jugar. Y hacíamos nuestros torneos de Tekken en casa. Teníamos nuestras reglas. Estaba completamente prohibido cogerse a Eddy. Pero así como a nivel de usuario. Luego ya a nivel académico. A mí siempre me ha gustado mucho jugar y siempre estaba buscando una excusa para poder jugar sin sentirme culpable. Entonces también yo empecé a escribir bastante sobre... Me interesan mucho las experiencias estéticas que tienen que ver con el ámbito de lo negativo, con el miedo, con lo sublime, con este oxymoron de horror delicioso y todo este tipo de cosas. Y por ejemplo, a mí el cine de terror no me da esa experiencia estética cercana a los siniestros, pero los videojuegos sí. Entonces empecé a interesarme mucho más por el tipo de experiencia estética que se producía en un entorno de videojuegos gracias al concepto de inmersión. Sobre todo por eso, porque estaba trabajando en el ámbito de lo sublime. Y normalmente la idea de lo sublime es aquello que te dolería, pero lo ves desde una distancia que te proporciona una seguridad de que no te va a pasar nada. Dicho mal y pronto, pero claro, en los videojuegos esas distancias mínimas. Ahí está, claro. Eso te quería decir, que el videojuego lo subvierte un poco ese hecho, ¿no? Porque precisamente creo que uno de los factores más importantes del terror interactivo es precisamente que tienes una sensación, que yo lo analicé en su momento para un video que hice y tal, que es casi biopolítica, ¿no? De decir, es que me está amenazando a mi integridad, ¿no? Me siento mal porque a través de la amenaza al avatar me están atacando a mí. Y yo también soy muy médica, ¿vale? Tengo que admitir que soy muy médica. Yo he llegado a pasar miedo en juegos que se supone que no están hechos para pasar miedo. O sea, lo típico que vas andando en un juego de plataformas, te aparece un enemigo que no te esperabas y te asustas, pero te asustas con terror, que te sientes mal luego, que dices, joder, qué mal lo he pasado, ¿no? O la tensión de estar a punto de morir. Sí, yo me acuerdo jugando a Resident Evil, a la primera aparición de Nemesis, o sea, yo los gritos que pegué, que yo decía, pero vamos a ver Nemesis, déjame en paz, o sea, hay espacio en lo que no debería estar presidiendo. Además que yo cuando juego grito muchísimo. Me acuerdo jugando al Silent Hill, que por cierto es uno de mis videojuegos favoritos, pero jugando al Silent Hill 4, que yo decía, pero vamos a ver, Walter, o sea, déjame en paz. Y luego me pasó que paseando por aquí por Sevilla había un señor que se parecía mucho a este personaje y me daba miedo. ¡No! Pobre señor. Y yo me cambiaba de acera. Y decían, mira, no puedo somatizar tantísimo. Él no hizo nada mal, el pobre señor. O sí, no lo sabemos. No lo sabemos, igual era Walter en Real Life. Pero sí, creo que tiene, o sea, me parece súper interesante el tema del terror por eso, porque es como una, como el videojuego ha descubierto una forma, bueno, quizá no lo ha descubierto, pero lo ha explotado, lo ha explotado, se ha agarrado muy bien a esa arista, ¿no? Del terror y de cómo cambiar la forma de relacionarte con algo cambia totalmente la forma de experimentar ese algo. Y igual volvemos luego a eso, porque antes de hablar del terror o un poco en relación a la estética, me gustaría que hablásemos un poco de la estética. Porque es una cosa que a mí me interesa un montón, pero no tengo ni idea. O sea, como tú bien sabrás, en la vida académica te van surgiendo intereses que luego nunca puedes documentarte sobre ellos, porque empiezas a ser consciente de los ríos de tinta que se han escrito sobre algo y te das cuenta de que tu tiempo es limitado, entre otras cosas, porque como no es tu línea principal de investigación, pues es algo que va a estar condenado a que no conozcas, a no ser que alguien en algún momento te explique y te ilumine un poco. En ese sentido creo que es muy importante estas conversaciones y el trabajo que hace la gente de explicar de manera sencilla y asequible cosas que llevan investigando mucho tiempo, porque otra gente que lleva investigando otras cosas mucho tiempo es la única forma que tiene de acceder a ello, ¿no? Entonces es importante, creo. Y un poco la estética, esto de la estética, ¿cómo va? ¿Qué es? ¿Cómo es tu forma de verlo? O sea, no me cuentes tampoco lo que ponen los manuales, porque los manuales están ahí. Cuéntame lo que ves tú. ¿Cómo lo considero yo? Claro, a ver, yo entré en el ámbito de la estética porque como persona a la que le interesa todo lo que tiene que ver con la cultura, con la creación cultural y con el ámbito de lo artístico, pues me hacían muchas preguntas que necesitaban encontrar respuestas y la única manera de darles algún tipo de salida era a través de la teoría estética. Que es verdad que en los manuales siempre te dicen que lo estético es lo que reflexiona sobre el arte, sobre la belleza, sobre todo este tipo de conceptos. Pero a mí, por ejemplo, me interesaba mucho cómo nos posicionamos con respecto a la realidad como personas que consumen cultura. O sea, cómo nos relacionamos con lo real a través de las representaciones que vemos de ellas en el arte. O cómo las representaciones en general, porque mi ámbito de estudio es la fotografía y sobre todo trabajo fotografía documental. Cómo una representación que a priori tiene un componente artístico y por lo tanto se presupone que los vamos a percibir estéticamente nos puede dar un conocimiento sobre la realidad. Pero sobre todo me interesaba mucho cómo, como audiencia, nos tenemos que posicionar con respecto a lo que estamos viendo. Porque normalmente dentro de la estética siempre tendemos a las estéticas de la creación, ¿no? A fijarnos en qué es lo que nos quiere decir el autor o la autora. ¿Qué quería decir este señor o esta señora? Pero claro, a mí me interesaba qué sentía yo como audiencia, como público. O cómo me relacionaba yo con eso. Porque lo típico de que a lo mejor tú ves un cuadro y dices Ah, pues a mí esto me transmite esto. Y te dicen, no, pero es que el autor quería decir esto u otro. Y de pronto se produce una desincronía ahí un poco extraña, que no sabes muy bien dónde situarte. Entonces, claro, el ámbito de lo estético me interesaba mucho también porque creo que es un espacio común, compartido entre la mayoría de la gente. Tú estabas diciendo ahora que no trabajas estética por norma general, pero sin embargo juegas y comentas sobre los juegos, por lo tanto sí que estás haciendo de alguna forma pensamiento estético. Entonces, claro, la cuestión está en que normalmente el concepto académico de lo estético tiene mucho más que ver con esas doctrinas que vienen del romanticismo, que vienen del idealismo y que a mí me interesan poquito. Y sin embargo a mí lo que me interesa mucho más es, por ejemplo, la gente ahora mismo que estamos aquí hablando. ¿Qué dinámicas se están generando? ¿Estamos hablando de cultura de una manera horizontal? ¿En el chat podéis estar interviniendo más o menos de manera constante? ¿Qué tipo de preguntas se generan? Ese tipo de cuestiones. Claro, no, yo decía que me interesaba la estética porque yo soy consciente de que, o sea, lo que yo entiendo por estética, soy consciente de que me atraviesa y es una cosa súper importante. De hecho, en parte, mi enfoque a la hora de analizar videojuegos depende exclusivamente de que entiendo los videojuegos como arte. Pero como arte en un sentido expresivo, universal, casi como una forma de relacionarte con el mundo, una forma particular de relacionarse con el mundo, más que como un concepto elitista de esto es arte porque cumple unas formas, ¿no? Es más bien, en parte sí, pero no unas formas porque tengan que ser de una manera determinada, sino porque la relación que da lugar a esa obra tiene una forma determinada. Porque no es lo mismo escribir un currículum en LinkedIn que escribir un poema. O sea, la actividad que estás realizando es parecida, pero, bueno, sería discutible hasta qué punto estás haciendo la misma actividad, pero estás escribiendo al fin y al cabo, pero no es lo mismo escribir esto o un WhatsApp que una novela, no es lo mismo. Entonces, sí que parto de ahí. Y claro que soy consciente que me atraviese que es una cosa súper importante, pero claro, una cosa es que yo entienda que tiene que ver conmigo y que es una cosa importante en mi vida y otra cosa es que sea capaz de entenderlo o que tenga unas herramientas analíticas para poder definirlo y tal. Y si me pones a hablar de estética, no sé, o sea, no sabría decirte. No puedo, quizás porque yo también estoy acostumbrado a querer hablar con conocimiento de causa. Y como no puedo, me bloqueo. Bueno, pero creo que eso tiene que ver mucho también con esa sensación de legitimidad que te da el tener un respaldo académico de autores a los que citar y demás. Y creo que eso se pierde un poco dentro del ámbito de lo cultural porque interpela a cuestiones que tienen más que ver con elementos no innatos, porque tampoco es que yo crea mucho en esas cosas, pero la pretensión de universalidad, el gusto y todas estas cosas que hablaba Kant así de manera académica y aburrida, pero sí que están ahí. Entonces hay como grandes universales que todas reconocemos como parte del arte o al final puedes tener más o menos sensibilidad, te puede gustar más o menos la música, te puede gustar más o menos la pintura, pero por norma general reconoces el papel que tiene en el desarrollo de la humanidad. Entonces, claro, a mí lo que no me interesa esa lógica de vamos solo a interpretarla desde el punto de vista de lo que grandes autores nos dijeron sobre esto, lo que los filósofos pensaron sobre esto o lo que los artistas nos querían decir, porque creo que al público o a la audiencia siempre se le han inmuneado, se le ha tratado como un recipiente pasivo a la que se le lanzaba un mensaje y simplemente tenían que interpretarlo o adaptarlo y sin embargo en los últimos tiempos se ha implementado un nuevo modelo de estética que se suele considerar estética de la recepción, que empieza un poco con Paul Verlaine, que ella dice, bueno, yo escribo poemas pero no puedo anticipar cómo lo va a leer cada persona y luego ya se llega a un estadio en el que directamente se interpreta que el público también forma parte del proceso creativo con una estética a la participación que defienden personas como Sánchez Vázquez o, bueno, por ejemplo, en teatro, el teatro del oprimido es un tipo de teatro que depende de la gente que esté participando dentro de la experiencia artística y no sé, siempre me ha parecido más interesante, creo que también porque como he hecho ballet toda mi vida, la parte de la coreografía era algo que tú nunca podías hacer como bailarina, simplemente seguías esas directrices y a mí me daba mucho coraje que la gente no pudiese bailar conmigo, que estaba como muy delimitado el baile para la gente que tenía un dominio corporal y demás y luego la gente que tenía que verlo cuando para mí la danza es una forma de expresión y de comunicación y pensaba que todo el mundo tenía que formar parte de eso y no sé bueno, formar parte de la parte de bailar no de la parte de ponerse unas puntas que es súper doloroso y que no se lo recomiendo a nadie claro sí, pasa un poco con la música también, ¿no? esa cosa que en general para hacer música con casi cualquier instrumento tienes que saber aunque sea un poco y claro eso es una barrera para la espontaneidad de poder participar con gente y ponerte a hacer música por ejemplo yo que soy educador cuando quería hacer cosas con música costaba muchísimo trabajo porque era como joder ¿cómo planteas esto para que no puedas para que no estés excluyendo a una parte de la gente de la movida? y claro luego pues se te ocurren cosas y aparecen otras formas de relacionarse con la música como por ejemplo pues yo que sé las batucadas o talleres de percusión varios que vale sí necesitas un sentido del ritmo y tal pero un sentido del ritmo que puedes ir desarrollando a medida que estableces ese contacto con la experiencia en el momento ¿no? que es una cosa que puede ir surgiendo no es una no es tener que pararte a reflexionar tener que aprender cómo funciona un instrumento tener que tal sino que le das y suena y en función de cómo suena ya puedes ir aprendiendo sobre la marcha a hacerlo evidentemente si quieres ser un percusionista de conservatorio pues sí que requiere una preparación porque entendemos así el código de lo que significa ser percusionista y requiere de esa preparación pero pero hay formas al final ¿no? es una cuestión yo creo que un poco también de lo en la línea de lo que comentabas tú es un poco una cuestión de perspectiva desde donde se está mirando la la creación si se está poniendo en el foco quién la está haciendo y que sea algo participativo y colectivo o si se está poniendo o si se está poniendo en el foco que tenga que tener unas unas características muy rígidas aunque eso sea a costa de excluir a una gran parte de la población de ello ¿no? que bueno tampoco tiene nada de malo yo creo una una creación artística que sea que sea pasiva en ese sentido pero si bien no tiene nada de malo tampoco tampoco tiene por qué ser la única expresión que yo creo que es un poco donde está el hombre es necesario forma parte de nuestra historia también si nos relacionásemos con con la obra de los románticos o del Estudium Dach o de distintas corrientes artísticas de la misma manera que pretendemos relacionarnos con las creaciones de ahora estaríamos faltando al respeto a toda la historia es como cuando pretendemos leer un libro de hace siglos con los ojos del presente siempre va a haber cosas que nos descoloquen un poco pero eso no quiere decir que no podamos entender en qué contexto surgen también las teorías estéticas qué vinculación tienen con las teorías políticas de la época por ejemplo uno de mis autores favoritos Guilty Pleasure lo que sea Schiele que es un autor que bebe mucho de Kant a la hora de exponer sus teorías es un enamorado de la revolución y tal y es un idealista pero su concepto de la estética él por ejemplo introduce la idea de juego como algo indispensable del ser humano o sea que ya está anticipando luego todo el rollo del homoludens que se va a trabajar mucho en el ámbito del videojuego luego también la forma que tiene de entender la experiencia estética tiene un componente muy político que rompe con la idea de estética y moral que fija Kant y que es como más aburrida o sea a mí me interesa mucho más todo lo que tiene que ver con lo que conecta al ser humano con el concepto de humanidad y este tipo de cosas y claro ese tipo de estéticas solo pudo surgir en ese contexto esto siguen siendo estéticas de la creación pero son interesantes lo que pasa que hay que leer las con los ojos de bueno pues Schiller era un señor que vivía en su época y como tal hay que interpretarlo claro a ver yo creo que tiene tiene o sea el presentismo también igual tiene sus problemas en que se queden solo en presentismo que no está mal tampoco hacer mirar las cosas con los ojos de hoy pero no hay que olvidar tampoco donde estaban hechas para entenderlas en su contexto para entender lo que te querían decir que una cosa es lo que tú puedas entender hoy que también puede tener su valor pero eso llevártelo al presente pues tiene sus problemas porque no entiendes porque no entiendes el código y bueno nunca lo vas a entender realmente pero si haces al menos el esfuerzo sistemático de intentar ponerlo en su contexto pues te vas a llevar a algo más aproximado eso creo que que es fundamental de saber acercarse a los objetos correctamente y un poco así con 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 la en relación con la estética tú concretamente que esto es esto es una cosa a la que le he estado dando vueltas porque he dicho sé que tiene sé que aquí hay tela que cortar vaya ejemplo iba a poner ahora te vas a ahora te vas a reír cuando diga por qué pero sé que aquí hay tela que cortar pero no sé muy bien no sé muy bien por qué porque no sabría pero tú específicamente desde donde trabajas si no me equivoco es desde una perspectiva marxista de la estética ¿no? sí ¿cómo es esto del marxismo respecto a la o sea ¿cómo es esto de la estética marxista? ¿cómo se lleva esto? es un tema míralo míralo ya lo han dicho por el chat ya lo han dicho por el chat porque como he dicho tela que cortar es que estuvimos aquí leyendo el capital en directo porque una buena actividad me liaron me liaron y nada como formato en Twitch es horrible pero bueno teníamos aquí a treinta y tantas personas viéndome leer el capital y comentando cosas y tal y como y como Marx en el capital no deja de hablar todo el rato de las telas y los trajes pues ya como que estamos traumatizados con las telas y los trajes por eso he dicho tela que cortar y todo el mundo ha dicho ¡buah! es una referencia a Marx así que justo preguntándote por el marxismo pues ha salido la tela que cortar así que cuéntanos si hay tela que cortar bueno realmente yo cuando empecé a investigar estética sí que tenía una preocupación política pero no la hacía tan presente dentro de mi investigación académica era como más algo personal y aunque al final lo que tú pienses o las preocupaciones que tengas a nivel personal afecten a la óptica que adoptes a la hora de hacer una investigación mi aproximación era más fenomenológica porque lo que me interesaba era un poco pues como se percibe la imagen este tipo de cuestiones ¿no? que tiene un componente político claramente porque ya decía mi tesis es sobre imagen documental y como nuestra relación con la imagen documental determina la manera en la que nos relacionamos con el mundo pero no era estrictamente estética marxista en términos absolutos lo digo porque en algún momento alguien leera mi tesis y dirá esto no es estética marxista o sea titla Jameson sí pero tampoco pero hay muchas cosas que a lo mejor yo hubiese hecho ahora de otra manera y demás sí que es verdad que con el tiempo también a nivel personal he ido profundizando en todas estas teorías que ya de por sí me interesaban y claro he acabado más cercana a todas estas cuestiones es verdad por ejemplo que en la tesis introduzco la idea de la estética de la participación que es algo que trabaja Sánchez Vázquez que es un teórico marxista muy importante que se exilió a México y que trabajó tiene bastantes textos sobre filosofía de la praxis y cuestiones así pero también trabaja mucho en el ámbito de lo estético tiene un libro que se llama La idea estética de Marx que intenta hacer un recorrido por los conceptos estéticos en la obra marxiana y luego él plantea en su propia obra cuestiones que tienen que ver con la recepción y con la participación en ese aspecto sí que está más vinculado pero bueno creo que en general la estética marxista ha ido dando o ha ido cambiando mucho en función de la época hay partes de esa estética marxista que quizás no son tan conocidas pues lo que se hizo al principio en la Unión Soviética la primera problemática de cómo muchas veces se acababa haciendo una especie de sociología del arte más que una estética marxista porque era un ámbito que no estaba tan trabajado en los textos o sea pensas que al principio si se aplica como una filosofía o una doctrina más vinculada a lo económico lo estético se queda un poco de lado pero con el paso del tiempo sí que se ha ido haciendo un esfuerzo mucho mayor a la hora de repensar lo que significa hacer estética dentro de un pensamiento marxista y tenemos ejemplos que son muy seguidos por todo y muy trabajados por toda persona que trabaja estética tenemos toda la escuela de Frankfurt tenemos a Benjamin Adorno a Holheimer Marcuse también tiene temas así interesantes luego Althusser ha habido mucha gente ahora contemporáneo Gijek Eaglestone Jameson a mí me interesa principalmente como decía Sánchez Vázquez y me interesa mucho como el concepto de experiencia estética que tenemos hoy en día está muy vinculado a ese concepto clásico de la experiencia estética que tiene que deriva o que viene directamente de nuestra es que todos somos kantianos sin saberlo tenemos esas bases tan asentadas en nosotras que no nos damos cuenta oye a mí no me llames kantiano que yo a ti no te he insultado para mí es un insulto que es muy gracioso el otro día se lo comentaba a un amigo que para mí es un insulto que me llamen kantiano formalista y ahora para la gente es un insulto que te llamen postmoderno y es como joder tío como cambian las cosas bueno lo que pasa es que una cosa es evitable y la otra no claro la cosa es que claro al final por mucho que no nos guste sí que tenemos ese concepto por ejemplo la idea del artista como genio creador este tipo de cuestiones vienen no directamente no es que nosotros nos hayamos sentado a leer a Kant y después de pasar varias horas con la crítica del juicio digamos ahora entiende el arte sino que están forman tan están tan integradas dentro del sentido común que diría Gramsci que al final forman parte de nuestra forma de relacionarnos con la cultura entonces cuesta trabajo entender otra manera de relacionarse con el arte que no tenga que ver con estas estéticas de la creación que no tenga que ver con lo bello que no tenga que ver y a mí ese es el espacio dentro de la estética marxista que me interesa porque al final la creación artística sería una de las pocas creaciones no alienadas que se podrían generar en teoría si no entra el producto o sea la creación artística dentro de las lógicas de mercado y fetichización de la mercancía y demás y el hecho de limitar esa creación y esa libertad de creación solo a a unas pocas personas que tienen la capacidad o que tienen un don o una forma especial de relacionarse con la naturaleza me parece problemático sobre todo cuando se puede ampliar a que todo el proceso cultural también participa de estas dinámicas y no me refiero solo a la audiencia sino que también los procesos de distribución y de conservación son importantes y hay que tenerlo en cuenta claro de hecho ahora oyéndote hablar me venía a la cabeza con todo esto del genio creador y tal hay mucho en el juego indie de eso mucho 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 es una cosa que yo hice un trabajo en su día y estuve leyendo los típicos artículos académicos que se lee todo el mundo de juegos indie y todo esto y una de las cosas que se aborda en casi todos es un poco el individualismo que hay alrededor de la concepción occidental de lo indie que lo indie o lo que podríamos llamar indie existe en todo el mundo pero es específicamente la concepción occidental que tiene que ver con esto justo hace ayer ayer fue no sé esta semana hemos estado jugando justo Braid y jugando Braid aquí en el canal era estábamos la mitad del tiempo jugando y la mitad del tiempo insultando a Jonathan Blow porque porque era como tío eres muy bueno haciendo lo que haciendo lo que haces o sea eres muy bueno en lo que eres bueno que es en hacer puñeteros niveles de videojuegos eres muy bueno diseñando puzles no eres el mejor tampoco te flipes pero eres muy bueno pero 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 todo lo que hay por encima de eso rezuma un poco esta este aura de de mírame soy especial mírame tengo que demostrar que estoy que mi intelecto está por encima de los demás y Braid es un poco eso Braid es un poco o sea además todo el subtexto más subversivo que podría tener el tío lo está por tierra y dice no esto no va de tal bueno te estoy hablando de Braid a lo mejor no lo tienes no lo tienes sí 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 no lo he jugado pero sí sé cuál lo conozco vale vale pues no no me iba a meter ya en temas un poco más serios pero bueno tiene un subtexto como muy guay tiene una 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 historieta como muy guay desde un punto de vista de género y tal pero bueno ya salió él a decir que que no iba de eso vale o sea salió en cuanto salió una una analista feminista que no sé si fue Sarkeesian o a lo mejor fue otra pero salió alguien a decir oye mira pues este juego tiene una lectura de género que está así medio guay porque tiene unas implicaciones que tal y si lo interpretamos así pues es una cosa que está bien y le faltó tiempo al tío para salir a una entrevista y decir no 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 eso no es no voy a decir que es porque si no no quedo yo aquí como el listo pero eso no es y hay mucho de esto en los juegos indie en la no en los juegos indie no me refiero a que todos los creadores y creadoras de juegos indie sean unos ególatras que solo piensen en quedar por encima de los demás sino en como vemos lo indie en la idea innovadora rompedora que tiene que ir contra corriente que tiene que ser siempre algo nuevo algo tal creo que había un poco de eso que comentabas en esta forma que tenemos de mirarlo sí también creo que tiene mucho que ver en cómo se construye el trabajo o sea creo que Brave en concreto sí que se creó de una manera más individual entre comillas pero por ejemplo con los videojuegos pasa igual que con el cine que es un equipo de personas que está trabajando y al final se establece una jerarquía y es el director o la directora quien cobra protagonismo o si acaso si el guión lo ha escrito Sorkin igual también lo adoramos pero que por cierto no me gusta nada Sorkin podemos aprovechar también para más metas de Sorkin ¿Quién? Sorkin Aaron Sorkin el de la red social ah vale vale en fin The Newsroom vale vale es el típico guionista no estoy versado pero pues vale o sea yo te pillo pero no te creas que me dice nada especial bueno pero al final da igual porque llámalo Sorkin llámalo cualquier otra persona al final son siempre las mismas dinámicas estamos hablando de que son procesos de creación colectiva que es verdad que dentro de que se establezcan relaciones más o menos horizontales hay alguien que toma más responsabilidad y que quizás sea la cabeza visible de un proyecto pero que ese proyecto sería imposible de llevar a cabo si no estuviese toda la gente trabajando normalmente no se no se le presta tanta atención a ese equipo de personas que luego salen los nombres chiquititos al final y ya está como a ver una película de animación no es una persona o sea a mí me flipa la animación me flipa Yuasa pero no es solo él y de hecho una cosa que tiene muy chula Masaki Yuasa es que habla de su equipo de animación y cada uno tiene un estilo y mete cada uno de los estilos dentro de sus proyectos claro sí pero de todas maneras también es una cuestión de discurso y de omisiones deliberadas o no tan deliberadas que se hacen porque incluso en el caso de Braid o de cualquier juego diseñado y desarrollado por una sola persona también es una creación colectiva no van a aparecer nombres en los créditos si solo lo ha hecho una persona pero esa persona yo que sé está sentada en una silla que lo ha hecho otra persona está usando un ordenador que lo ha hecho otra persona bueno lo han hecho otras personas está usando unos códigos de programación que probablemente si no están hechos por esa misma persona que no suelen están basados en cosas que han hecho otras personas o sea no se puede aislar al individuo eso es una ficción un poco así también muy anclada en la historia de Occidente muy moderna muy muy burguesa de una forma muy concreta de ver las creaciones y es un poco pues yo que sé si no puedes ir a la nevera y coger la cena que te vas a hacer mientras programas mientras picas código pues eso también es una cosa que está influenciando tu creación y eso hace que sea una creación colectiva evidentemente va a tener nombre de crédito y todos los juegos a los que hayas jugado exacto pero aunque no haya un equipo físico de personas situado en un lugar trabajando y percibiendo un salario por hacer eso toda creación al final es una creación colectiva porque todo lo que rodea a las personas está de alguna manera condicionando que eso pueda existir y pueda ser de esa manera que al final es lo importante cuando hablamos de arte hay muchas personas que quedan en el ámbito de lo invisible yo escribí un artículo durante la cuarentena que trataba sobre eso porque al final cuando hablamos por ejemplo de cómo ha afectado toda la pandemia al mundo de la cultura siempre pensamos en los grandes artistas que se quedan sin dar conciertos o en los grandes cineastas que han tenido que posponer el estreno de sus películas pero es que al final dentro de todas las dinámicas de creación también están los técnicos de sonido los acomodadores en los teatros los traductores toda esta gente que son imprescindibles dentro del proceso de creación conservación y distribución cultural pero que están completamente ninguneados porque no tienen ese aura del que hablabas antes de hecho yo conozco amigos que se quedaron sin trabajo durante la cuarentena durante la primera cuarentena la grande y tal cuando estuvimos en casa y eso y sin salir y se quedaron sin trabajo porque trabajaban montando escenarios y además pues en unas condiciones muy precarias si no te llamamos no cobras y ya está como puedo trabajar yo a lo mejor que también trabajo así lo que pasa es que yo no trabajo montando escenarios que aparte de la precariedad pues tiene otras tiene otros añadidos pero claro o sea sí sí totalmente y además es gente que es eso que quizá no haga quizá no esté implicada o no cumpla los criterios de lo que consideramos creatividad aplicada a pero vamos me da un poco igual también te digo los criterios de la creatividad pero su trabajo es imprescindible para que se lleven a cabo ciertas cosas ¿no? entonces está claro que hay una vamos ya no por una cuestión ideológica sino por una cuestión de rigor de mirar bien la realidad está claro que es una omisión discursiva el considerar ciertas cosas individuales o dejar a cierto tipo de gente o cierto tipo de trabajo fuera de lo que se considera artístico especialmente en el ámbito de la cultura que a día de hoy es que está tan precarizado ese sector y que vale que es importante que los grandes nombres escriban una carta y digan lo mal que lo están pasando porque no ha habido festivales o porque cualquier cosa pero esa gente probablemente si se dan ayuda vayan a tener forma de acceder a ellas pero la gente que está trabajando de manera precaria en B en fin esa gente es mucho más complicado que pueda seguir viviendo la cultura en este escenario y sin ellos no existiría la cultura al final todo esto mira nos ha llevado a un sitio que no pensaba yo que todo esto es una forma de ver las estructuras de ver las sociedades de ver un poco la realidad que tiene mucho que ver con de alguna manera con ideologías estas elecciones que se hacen de lo que se incluye y lo que se deja fuera del discurso responde fundamentalmente a a motivos ideológicos y quería quería preguntarte un poco porque al a colación del libro este que que has coordinado junto con junto con Antonio voy a mirar el nombre por si malísimo con el nombre pero no lo quiero decir más Flores de Esma exactamente lo recordaba bien si me estás viendo Antonio no te enfades pero es que no quería decir tu nombre si lo tengo aquí que bueno aquí lo tenéis yo me lo he leído está bastante bien me hubiera gustado leérmelo con con más calma pero mi forma de devorar textos por estar en modo tesis doctoral no me permite hacer una lectura muy muy sistemática de las cosas voy fusilando texto como como un encolerizado pero aún así pues bueno me voy quedando con con los puntos así de anclaje y tal y lo que más me ha llamado la atención que quería comentarlo un poco del libro es que los textos son bastante variopintos eso no me ha llamado la atención porque al fin y al cabo es normal es una es una compilación que cada texto pues es de de un autor o autora diferente no de uno porque hay textos escritos por varias personas de hecho hay uno que me ha llamado la atención por tener muchísima gente detrás cuatro más de lo que se suele sí sí más de lo que se suele ver en artículos de esta extensión y de esta forma pero bueno ahí está y me ha llamado la atención la variedad o la forma de abordar precisamente la ideología porque eso creo que ha sido quizá una cosa más de la selección o de la coordinación o no sé por eso te pregunto a ti pero a la hora de la selección de los textos y de los temas y de construir un poco el hilo y por qué se muestra lo que se muestra hay una concepción de la ideología que se aleja mucho del concepto cotidiano que tiene que ver con una bandera determinada con llevar una ideología como una identidad o sea es decir creo que en poco momento se habla o sea casi en ningún momento se habla por ejemplo abiertamente de marxismo o de cosas que podamos llamar ideologías concretas sino que más bien quitando el neoliberalismo porque es casi ya más un caldo de cultivo y un clima que otra cosa que un partido al que te puedas afiliar por así decirlo esta noción de ideología tan cotidiana y tan coloquial como que no está en el libro como que la forma en particular de entenderla tiene más que ver con cosas mucho más ubicuas con procesos que nos atraviesan y quería preguntarte un poco el por qué esa a ver evidentemente creo que es más sistemático no me parece una buena elección por supuesto pero para explicarlo de cara a la audiencia y tal por qué elegir una forma de abordar la ideología así que a una persona que pueda no estar tan formada en el tema le podría parecer contraintuitiva pero si esto son cosas como muy normales que tiene esto de ideológico ¿no? sí bueno es que claro es un tema porque al final el propio concepto de ideología no es un compartimento estanco sino que ha ido variando en función del autor que lo trabaje o sea dependiendo de si nos vamos al concepto clásico de ideología marciano de no lo saben pero lo hacen o por ejemplo Antonio que está más formado en todo el ámbito de estética marxista estrictamente marxista así que tiene quizás más formación además él es muy adormiano y le encantan estas cosas luego por ejemplo yo tiendo más a Gramsci entonces mi concepto de ideología tiene mucho más que ver con el contexto de hegemonía y claro como teníamos un concepto tan amplio lo que sí que teníamos muy claro era de nuevo lo que no queríamos que fuese el libro que era hablar de ideología en el sentido de como quien habla de política y vincula política a política institucional queríamos que se viese que la ideología está presente en espacios muy diversos de la vida y que en el mundo de los videojuegos que son también espacios muy amplios donde se puede hacer un trabajo discursivo a muchos niveles estaba presente también esa ideología y estaba presente pues las políticas de conservación como habla un poco Irene Gil estaba presente en las políticas en los afectos por ejemplo como habla Pablo Rusir en el tipo de representación de la historia en el contenido como habla Alberto Venega al final se trataba de hablar de la ideología desde distintos puntos de vista y de hecho intentamos que fuese lo más variado posible hay gente de ámbitos muy dispares dentro del libro precisamente por eso porque también el propio concepto de que lo ideológico solo está presente en la narración y que solo es ideológico un texto que es claramente neoliberal o claramente marxista ya es un problema que no hay por otro lado porque por ejemplo el neoliberalismo se caracteriza entre otras cosas porque casi nunca se reivindica a sí mismo casi nunca es explícito en ese sentido no es que no sea explícito hay muy poca gente que diga yo soy neoliberal claro pero no es que sea explícito de nuevo voy a tirar aquí de Gramsci es que al final el discurso dominante es el discurso de la clase dominante y por lo tanto pasa desapercibido es como cuando desde el feminismo te pones las gafas violetas y de pronto empiezas a ver cosas que antes no veías porque las tenías tan normalizadas que los comportamientos que aparecen en las películas románticas te parece lo más normal del mundo o se hace súper evidente por ejemplo como recuerdo que cuando echaron cuando estaba Juego de Tronos en su máximo apogeo cuando la araña dice algo así de yo no me debo a ningún rey o reina yo me debo al pueblo e hicieron enseguida los memes así con el himno de la Unión Soviética y todo el rollo y es como pero es que en el resto de la serie está todo el rato presente la ideología y solo habéis dado cuenta aquí claro sí 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 claro porque al final es lo único que sí que es discordante el resto de cosas pues más o menos el tema de la competición el tema del individualismo todas esas cosas las tenemos tan interiorizadas como inherentes a lo que se suele llamar sentido común a lo que consideramos la esencia del ser humano que también es un constructo histórico social pues al final que no te das cuenta pero no es que no exista una ideología liberal neoliberal sino que es que claro es la que vivimos y no nos damos cuenta de que estamos dentro de ella sí sí claro por supuesto no me refería a que no existiera sino a que no es una cosa que se reivindique a menudo en positivo o sea como yo soy tal en parte también un poco por lo que decías cuando te has presentado por lo de que a veces las cosas se definen por la negación tú por ejemplo puedes decir soy feminista pero poca gente se va a definir como parte va a reivindicar la ideología hegemónica opuesta al feminismo que es en base a lo que se porque no son valores deseables para o sea se ejercen pero no son no es cómodos no sé es un proceso es un proceso extraño bueno pero quizás con lo del feminismo con lo del feminismo sí que existe por ejemplo la gente que reivindica a Thatcher y a este tipo de aspectos pero fíjate por ejemplo el vídeo del otro día el de la ideología de tiburón o pensar el pensamiento de tiburón como será más ideológico algo que eso claro claro no pero a lo que me refiero es que igual he pinchado hueso porque lo del feminismo es bastante más complejo ¿no? pero el rollo está en que tú puedes tú puedes reivindicar a Thatcher pero lo que estás haciendo al final es un poco yo yo no soy muy granchiano pero soy muy soy muy burdiano podríamos decir podríamos llevárnoslo a la violencia simbólica y decir tú ahí lo que estás haciendo es ejercer una violencia simbólica porque lo que estás diciendo es el feminismo no es esto es esta otra cosa que yo estoy señalando o los valores reivindicables femeninos más que feministas a lo mejor sería más apropiado serían estos pero eso yo creo que pasa un poco como con el como con el neoliberalismo que al ser una cuestión más hegemónica nadie se reivindica en el patriarcado por ejemplo nadie entre comillas porque porque es hablar muy alto sí sí a eso me refiero pero claro igual que por ejemplo el neoliberalismo ahora la tendencia que se ha adoptado es decir que neoliberalismo es una especie de hombre de paja que se ha construido y que no está documentado académicamente que cuando dicen que no está documentado académicamente yo ya me echo no sé si a reír o a llorar pero que no está documentado y que es un hombre de paja que se ha hecho para llamar al liberalismo toda la vida cuando hay de hecho no solo documentación de estos sino documentación del proceso de haber tergiversado el discurso liberal tradicional que tampoco es que fuera para tirar cohetes pero por lo menos yo que sé no querían que la gente se muriera de hambre al menos en forma muchos de ellos al neoliberalismo ya más o sea quiero decir que me parece que era Chomsky quien hizo un artículo que hablaba precisamente de esto de cómo se había acogido y directamente se había acogido a liberales clásicos y se habían traducido mal las cosas a posta para que dijeran lo que decían los neoliberales o sea una cosa salvajísima y sin embargo dicen eso que no está documentado que no existe que no sé qué a lo que voy es que es un poco difícil también identificarse activamente y por eso quizá el acierto de abordar así la ideología en el libro porque es difícil identificarse con la posición hegemónica porque es como identificarse con nada porque es la normalidad más absoluta en muchos casos que es un poco también lo que comentabas tú que cuando que directamente pues quien no es neoliberal hoy en día quien no lo es al final lo que intentábamos era descartar un poco el pensamiento crítico y hacer ver que en cualquier espacio de nuestra vida sí que hay unas consignas que determinan la manera que tenemos de relacionarnos con según qué aspecto con según qué espacio entonces creo que en general no se trata tanto de decir al final como en general la filosofía marxista no se trata tanto de decir qué es lo que hay que hacer sino de analizar la realidad político-social y decir a ver esto que aquí aparece como invisible o esto que aparece como no ideológico realmente lo es el tipo por ejemplo el tipo de relaciones que se implementan dentro del mundo de videojuegos son muy ideológicas a mí me gusta mucho el undertale por eso siempre lo pongo de ejemplo que al final tu primera opción siempre sea atacar a cualquier persona que se interponga en tu camino en vez de cualquier otro tipo de acción y que ni siquiera te plantees que haya otro tipo de acción porque es que es lo que te han enseñado los videojuegos que tienes que hacer aparte hay una cosa de undertale que está muy bien y hace una referencia muy clara a esto que dices que es que el botón de atacar es el que está señalado el primero cuando entras en el combate si quieres recurrir a otras opciones tienes que trabajar y tienes que mover el tienes que seleccionar la opción porque si directamente te dedicas a machacar el botón o haces la opción que menos trabajo cuesta también es una forma de decirte que lo que menos trabajo cuesta a veces es no entender al otro y atacar pero lo que planteaba que al final muchas veces buscamos la ideología en el discurso en lo que viene siendo la narración en como nos pone no sé estoy pensando en el Call of Duty en como nos pinta la segunda guerra mundial o como nos pinta tal cosa pero al final es que las propias dinámicas de juego también están plenas de ideología como nos relacionamos con los demás como nos relacionamos incluso juegos como el Candy Crush que tú dirás vamos a ver si estoy haciendo aquí líneas de caramelo que no esto que ideología va a tener pues el hecho de cómo te vinculas con el resto de la gente solo para utilizarla solo para pedirles vida solo para y de pronto el otro se convierte en un instrumento también tiene un componente ideológico menos presente pero está ahí yo soy de los partidarios de decir que absolutamente todo es político de alguna manera pero no por una cuestión intencional ni nada sino porque la política al final es otro eje más otra característica más de nuestra vida social y todo está impregnado de política y todo se puede ver nada es político en un sentido exclusivo pero todo es político como parte de una realidad política nada es político en el sentido de política institucional todo es político en el resto de los sentidos sí, sí, sí en el sentido de política institucional muy pocas cosas son políticas está claro lo que más me ha llamado la atención quizá es un poco esto que comentas del libro de que lo que más me ha llamado la atención del libro es un poco lo que comentas de mirar estos aspectos en los que puede haber en los que puede estar la ideología porque en los diferentes capítulos se analiza desde las políticas de conservación lo has estado comentando tú hasta factores estructurales del videojuego del videojuego en su propia forma y en lo que puede ser lleva a una cierta ideología o podemos analizar ciertos rasgos ideológicos aquí y allá entonces eso, o sea quizá el libro tiene su interés porque o sea parte del interés radica en que a priori te puede parecer que se va a hacer un análisis más hablando de cómo los juegos manejan cierto tipo de cuestiones pero sin embargo es lo que menos me he encontrado yo en el libro porque lo que más me he encontrado ha sido precisamente el ver qué procesos rodean al videojuego o qué procesos lleva el videojuego en su objetualidad incluso y cargan con todo esto y es un enfoque muy fresco porque o sea incluso desde una posición como la que puede tener la mayoría de la gente que ha escrito en él sería fácil defender posturas pues eso de reivindicar una ideología un concepto de ideología más abierto un poco más al que le quepan más matices no reducirlo a la política institucional pero no solo se ha quedado ahí la cosa es que ha ido más allá y ha ido ha trascendido el vamos a analizar juegos y a ver cómo hablan de estos temas no no es que ha sido vamos a analizar todos los aspectos del videojuego o muchos aspectos del videojuego y ese enfoque me parece interesante eso ha sido una cosa que ha sido buscada desde el primer momento ha sido un poco a medida que llegaban los textos a medida que se iban construyendo cómo ha sido esa decisión no para mí eso ha sido una obsesión desde el principio porque una cosa una de las cosas que peor me pareció de la filosofía es que muchas veces de la estética o la filosofía que se vincula con la cultura es que muchas veces se utiliza cualquier serie o cualquier pretexto para decir la filosofía de Schopenhauer en tal serie y al final lo que se hace es coger el texto y fulminándolo de tal manera que digas ah vale pues aquí en el contenido de esta serie se está trasladando esto en digamos en la narración no sé si pensamos en Matrix y los cientos de análisis que se han hecho sobre Bob Villar y el tema de simulacro en la peli pero siempre desde la historia no en cómo se produce la película y esto es una cosa que siempre me ha interesado bastante creo que Noel Carroll tiene un texto sobre cómo pensar no sólo en el cine sino desde el cine no sólo en la fotografía sino también desde la fotografía y entonces a mí me interesaba mucho el plantear este análisis crítico no sólo de nuevo en la narración sino en todos los niveles en los que se construye el discurso del videojuego y aún así se han quedado espacios fuera porque al final el libro tiene una extensión determinada y aunque ha sido una bueno incluso la propia forma de hacer el libro ha sido muy ideológica en ese sentido ha sido un libro que hemos hecho de manera horizontal no sé cuántos millones de reuniones hemos tenido con todo el equipo hemos tomado todas las decisiones en conjunto hemos intentado que todo fuese un poco acorde a lo que estábamos intentando hacer de descubrir que incluso los procesos de escritura incluso todo al final también están muy marcados por ese sistema ideológico entonces sí yo creo que ha sido plenamente consciente y además un poco una obsesión que tengo yo porque me cansa mucho o sea el enésimo artículo que es sobre Black Mirror y no sé qué es como venga vamos a ver por favor podemos dejar de utilizar los textos o las obras audiovisuales como excusa para hablar de nuestro libro en vez de empezar a pensar de verdad en cómo se produce en este tipo de cosas y cómo afectan a nuestra forma de relacionarnos con la realidad y con nuestro entorno sí bueno aunque también esa tendencia a coger por ejemplo una obra y relacionarla con cosas también está en el libro porque por ejemplo el capítulo de Night in the Woods hace un poco ese ejercicio pero bueno es más la forma de hacerlo o sea entiendo que tú criticaba más a el coger forma reconocible A que es un videojuego y forma reconocible B que es una teoría X y forzar la relación entre ambas para hablar de lo que a ti te interesa y sin embargo creo que un poco lo que aparece contenido en el libro cuando se pone un poco más así más analítico en lo que se refiere a lo interno de una obra particular como se me ocurre exclusivamente el caso de Night in the Woods porque creo que no hay más momentos así en el libro pero igual se me pasa alguno pero el que más recuerdo es ese es un poco coger el juego y ver a dónde te lleva y también ponerlo en comparación constante con otras cosas y relacionar en algún momento también se hablaba de estar igual y me parece pero es un poco a dónde te llevan los temas y a dónde vas con ellos no es tanto coger una cosa y otra y decir vamos a hablar de esto combinado porque coincido aunque no tiene tanto interés y es un poco más no sé un poco más clickbait a lo mejor esa filosofía pero es que justo en el Night in the Woods porque además de hecho el domingo pasado estuvimos jugando con dos de las autoras que estaban detrás del texto y lo estábamos hablando es verdad que gran parte del trabajo se hace desde la narración desde la historia desde el guión y cómo lo cuentan pero también en ese artículo y luego hablando con ellas y demás se habla de cómo se traslada el juego en sí es muy pausado y eso también está en el texto la experiencia de juego no es una experiencia de juego al uso una experiencia de juego que tiene que ver con los tiempos de la propia vuelta a casa de Mae de la protagonista entonces sí que es verdad que cuando en una primera lectura da la sensación de que nos estamos centrando en los elementos que se representan porque sí que hace mucha o le presta mucha atención por ejemplo al tipo de poesía que hace este personaje o al tipo de relación que se plantea con sus padres con la ciudad y demás pero también se hace mención a los tiempos de juego a la experiencia de juego y a mí eso me interesa mucho porque es verdad que es algo que no se suele plantear cuál es nuestra experiencia de juego cuáles son los tiempos de nuestra experiencia de juego y cómo nos relacionamos con ello sí, sí, sí de hecho es un poco eso yo creo que coge los elementos y evidentemente los enuncia porque es necesario para que la gente lo entienda cuando lo lean pero es un poco ver de dónde vienen y a dónde te llevan y van viajando entre o sea ese capítulo me pareció que estaba yo lo estaba leyendo y estaba diciendo esto lo han hecho cuatro personas ¿cómo? porque claro hacer un capítulo a ocho manos es muy complicado muy muy complicado y entonces yo estaba pensando y dije a ver en algo se tiene que notar porque las idas y las venidas están bien construidas todo va en ese sentido de buscar siempre el significado de las cosas y la proyección de por qué estamos hablando de esto ¿a dónde vamos? que no es tanto la comparación que quizás es un poco más lo que comentábamos antes que la comparación pues la mera comparación entre un elemento y otro si no es desde una perspectiva comparativa en una línea de pensamiento que tú estés construyendo a la que en parte te haya llevado también el texto o el juego que tú estás analizando pues se queda un poco en eso por eso creo que que bueno que el libro al final cubre cubre muchos muchos aspectos que no se suelen tener en cuenta a la hora de hablar de ideología ya no solo la producción sino esta forma de abordar un juego concreto en torno a unos temas porque lo suyo habría sido a lo mejor hablar de yo que sé de las representaciones del marxismo en los videojuegos y hablar de cómo se plantea que hubiera sido que a mí me parece interesante eso también pero siendo ese enfoque más intuitivo me parece más interesante que el libro te obligue un poco a pensar en otros circuitos y no solo aprendas el contenido que venías a escuchar o que venías a leer sino nuevas formas de acercarte a los objetos eso creo que es una de las cosas que más valor le dan bueno ahí también tiene mucho que ver el trabajo que ha hecho Antonio porque a él una cosa que le interesa mucho es precisamente el ámbito de la crítica él está mucho más implicado en todo el mundo de los videojuegos que de lo que pueda estar yo y incide mucho en el papel que tiene la gente como tú que trabaja ahí el ámbito de los videojuegos desde una perspectiva crítica desde hablar de ellos y demás y creo que este libro también surge mucho en relación a eso a identificar cómo nosotras también dentro del discurso que tenemos o cómo nos relacionamos con la crítica del juego estamos abriendo formas de análisis y planteando formas de pensamiento crítico y al final de lo que se trataba era de crear algo que fuese un punto de partida nosotros lo que queríamos era como agitar un poco y decir venga vamos a hablar de esto y se van a quedar muchísimos temas fuera pero de lo que se trata es de venga vamos a empezar a debatir y ahora es un libro y esperamos que luego se traslade queríamos hacer también unas jornadas y poder invitar a más gente y seguir dialogando porque al final se trata de eso de que al final aprendemos en el discurso aprendemos en el diálogo aprendemos de escuchar a los demás y de escucharnos a nosotras mismas y creo que se trata de eso también que forma parte también del ámbito de los videojuegos y no se le suele prestar tanta atención Sí, sí pues yo de hecho me he quedado con esa sensación cuando lo he terminado he dicho este libro fundamentalmente o sea no me habrá dejado tantas cosas claras como itinerarios a partir de los cuales se puede empezar a hablar de cosas y me ha parecido como punto de partida para todo lo que trata prácticamente me ha parecido o sea he tenido esa idea en la cabeza leyéndolo así que por lo menos conmigo hemos cumplido nuestro cometido y lo de conseguir que haya discurso y que se debata alrededor de la obra y todo esto pues yo que sé creo que también porque yo que sé Dayu ha sacado un vídeo por ejemplo esta semana basado en un capítulo o sea que ya de momento está en el ojo del huracán esto ya esto ha sido el culmán de mi carrera o sea yo ya como persona que hace contragemonía me puedo acostar ya y descansar ya está ya tenéis tenéis a todo tenéis a todo twitter liberal enfadado con el vídeo de Dayu basado en en el capítulo a mí de momento no me han localizado y no me han echado la bronca que es una cosa que yo siempre temo en las redes sociales a Antonio si le he visto yo por ahí enzarzado con alguno que otro bueno pero porque Antonio tiene otra forma de relacionarse con las redes entonces claro no 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 enzarzado tampoco sino que sí que le ha sí que le ha salpicado el asunto porque lo he visto yo pero vamos sí no me he fijado tampoco me ha dicho nada lo miraré pero a lo mejor él tampoco a lo mejor él tampoco le da mucha importancia que nos preguntan que qué libro es Ideological Games lo voy a poner porque no sé muy bien por qué lo voy a poner yo en mi cámara porque la tuya sería al revés no sé muy bien por qué si antes estabas del otro lado y estaba en estaba en modo espejo puesto pero bueno es el libro es este libro de aquí es bastante recomendable sobre todo si no o sea especialmente precisamente si no sabéis mucho del tema considero que es un libro que es muy bueno para entrar y para saber qué os interesa del asunto o sea no da la extensión de cada capítulo para profundizar tampoco muchísimo en cada tema pero es muy bueno para saber qué os interesa y decir ahí va pues esto que ha dicho aquí esta persona me gustaría que se desarrollase mucho más y ahí pues empaparte y decir a ver quién está hablando de esto y así tirar del hilo pero está muy bien vamos y yo es un poco la idea que tengo yo también cuando hago un vídeo cuando hago cualquier cosa cuando escribo cuando siempre intento y es una cosa que no me sale muy bien porque a veces como que tengo una tendencia a hablar de una forma muy muy tajante a lo mejor o o elijo mal los códigos a la hora de expresarme porque a veces parece que cuando intento fundamentar lo que digo sueno como demasiado indiscutible y es todo lo contrario a lo que quiero conseguir porque yo siempre que saco un vídeo lo que intento es que haya que haya debate yo digo estas son mis ideas esto es lo que yo he podido hacer y lo que yo intento es poner aquí encima de la mesa una interpretación de una cosa que evidentemente es discutible y se puede y se puede construir a partir de aquí y es yo creo el valor que tiene hoy en día hacer esta clase de cosas el trabajo intelectual en cualquiera de sus formas creo que no tiene mucho sentido si pretende ser el fin de algo y no una parte de un proceso que vas a continuar después claro para nosotros también era muy importante llegar a un público relativamente amplio porque bueno sabemos que el tema de los videojuegos suele tener un público relativamente reducido dentro del mundo gamer sobre todo Héroes de Papel que ha sido la editorial que ha respaldado este proyecto suele tener bastante difusión pero nosotros queríamos publicar en el ámbito académico entonces tuvimos mucha suerte de que se fijasen en esta pequeña aventura con su sello Stadis que sí que está enfocado directamente al ámbito de la academia y creo que hemos intentado mantener siempre el equilibrio entre hacer algo divulgativo que sea fácil de leer y que con lo que te puedas identificar pero que al mismo tiempo tenga esa rigidez académica como para que si quieres leer más sepas donde tienes que acudir como decías antes así que me alegro mucho de escucharte decir eso porque es como bien lo he hecho bien vale guay sí sí yo creo que o sea si te pones a buscarle también profundidad la encuentras porque las cosas los temas que se tratan tienen y la forma en la que están abordados ya te digo yo tampoco he hecho una lectura por el momento de mi vida en el que estoy que no he podido hacer una lectura muy 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 a conciencia pero pero vamos sí que he identificado que tiene su tiene tiene cosas en las que sí que se puede profundizar un montón y de hecho el libro deja 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 esos análisis ahí para que tú le des vuelta si alguna parte no lo has podido digerir bien y tal pero en general creo que funciona muchísimo mejor como una como una introducción a todo lo que trata y en ese sentido creo que creo que está muy bien elegido y una o sea es una muy buena estrategia de comunicación y yo estoy muy contenta porque además he hecho el diseño y me gusta mucho como algo algo he visto por ahí has hecho tú el diseño pero el pero el de la de la colección el de la serie de Stadis ah el de la colección vale porque son como todos siguen una misma línea a diferencia de la línea de la otra línea editorial que tiene Héroes de Papel que cada libro es de su padre y de su madre estos siguen todos una misma línea estética tal que yo tengo un par tengo por aquí el de Homo Alien también sí que no sé dónde está lo tengo aquí sí ya lo estoy viendo lo tengo localizado pero eso sí sí o sea pues fíjate que he hecho un poco la miniatura y eso basándome un poco en en el diseño pero digo tampoco me quiero pasar mucho por dos cosas uno porque tampoco va a girar todo esto alrededor del libro ya te dije que no era la idea y dos porque porque seguro que vuelvo a traer a alguien que escriba un libro en Stadis y no quiero repetir el diseño gráfico así que ha sido un poco así libre he cogido el azul no sé si te sientes cómoda con ese color pero he dicho vamos a coger el azul este y para adelante no pasa nada yo tengo especial afinidad con el amarillo no por temas independentistas sino porque es mi nueva obsesión entonces como cosas amarillas me parece todo fascinante bien pero bueno pues pues creo que te voy a poner la pregunta del anterior invitado y o sea es la última pregunta así digamos formal de la entrevista ya luego queda otra más pero es un poco distinta así que te voy a poner la pregunta del invitado mira a ver si en el Discord la puedes oír bien y tal y un momento que tengo que comprobar yo una cosa porque me parece que no se va a poder oír en un primer momento pero bueno lo vamos a intentar vamos a ver a ver si la oyes no se ha visto bien vamos a darle otra vez ¿qué sientes cuando alguien dice que hay que separar videojuegos e ideologías? vale pues ya estaría ¿lo has oído? he escuchado solo lo de cuando alguien dice que hay que separar videojuegos e ideologías vale es que eso ha sido ha sido culpa mía que no lo he dejado bien apañado desde el principio espérate te la pongo otra vez si quieres pero a ver un momento que quito el modo de estudio y ya estaría mira hago así ¿qué sientes cuando alguien dice que hay que separar videojuegos e ideologías? ¿qué siento yo como persona? mucha rabia me enfada mucho pero a ver no nos rabia al final es lo que es lo de siempre es lo que estábamos hablando antes que cuando se identifica ideología normalmente siempre es la ideología contrahegemónica la gente que le dice no, mis juegos no son ideológicos como el señor este del Daffur que es como caballero en serio me está usted diciendo que sus videojuegos no son ideológicos cuando me está contando este tipo de cuestión cuando me lo hace con una dinámica propia del videojuego que se basa en la individualidad en la competición una miajilla de ideología igual sí que tiene lo que pasa que sí que es verdad que muchas veces nos ponemos en esta postura casi mesiánica de bueno ¿cómo que no ves la ideología? ¿cómo es posible que no veas que este juego es ideológico? y creo que esa no es la perspectiva adecuada o sea es como de nuevo haciendo el símil con el tema del feminismo es un proceso de aprendizaje al principio cuando todas y todos nos iniciamos en temas feministas pues empezamos a ver las cosas más obvias y con el paso del tiempo empiezas a darte cuenta de cómo ciertos comentarios forman parte de las mismas dinámicas que antes estaban completamente invisibilizadas para ti y creo que con el videojuego pasa lo mismo que a lo mejor si te están poniendo directamente pues el rollo del ejército estadounidense es lo mejor porque viene aquí a salvar tal sí que se va a ver con relativa facilidad la ideología que hay detrás pero luego hay cosas más sutiles que tienen que ver con la programación que tienen que ver con otros ámbitos que pasan mucho más desapercibidos no podemos pedir que pasemos de 0 a 100 en nada o sea de lo que se trata precisamente de darle las herramientas a la gente o de generar un entorno en el cual tú puedas debatir sobre estas cosas y aprendes al respecto y simplemente darte cuenta de que al final todo forma parte de un discurso determinado tanto del discurso con el que yo simpatizo más que no suele pasar que con el discurso con el que a lo mejor yo no me siento tan identificada pero al final se trata de poder verlos y poder saber que están ahí entonces cuando alguien dice que videojuegos e ideología no están vinculados probablemente diré pues lo que puse en Twitter el otro día con lo de Dazur que la persona que ha escrito ese tweet o que dijo que no había ideología en su videojuego es porque tiene pensamiento de que la ideología es una cuestión que tiene que ver con política institucional o con cuestiones económicas y que no se para pensar en cómo y aquí voy a tirar por términos más marxistas pero por cómo la superestructura también condiciona la relación que tenemos con la base y con el mundo o sea no sé sí yo aquí comentan en el chat que tiene que ver con la connotación negativa que se le da a la ideología que es como algo que como opuesto a la razón que mancha el juicio y que cuando algo está ideologizado de hecho creo que una de las críticas que os hicieron al libro me suena a haber visto era que estaba lleno de ideología como que estaba que cómo vais a hablar de la ideología si vosotros mismos estáis ideologizados no sé qué y es como a ver claro de eso se trata no has entendido no has entendido nada no has entendido nada efectivamente pero sí me parece muy elegante la respuesta que diste de que igual es que lo estamos viendo desde la política institucional porque a veces es verdad caemos un poco en actitudes de decir que bueno que tampoco es tan mal en su momento no voy a venir yo a criticar aquí a nadie pero ni que me dedicase a criticar cosas pero la cosa es que a veces caemos un poco en la actitud de decir no pero es que no te estás enterando es que no entiendes lo que es la ideología es que no sé qué y al final pues eso es un discurso un poco vacío que puede tener sentido pero que más allá de cerrarle la boca a alguien que evidentemente no sabe lo que dice pues no tiene ningún valor y sin embargo plantear un debate plantear una decir mira pues a lo mejor es que estamos viéndolo así de esta manera y lo estamos centrando en la política institucional y no tiene ningún no tiene ningún valor verlo así pero como lo vemos de otra manera pues para nosotros sí lo tiene claro yo creo que tiene una connotación que también tiene que ver con el orgullo y con todo este tipo de cosas que es que al final no deja de estar relacionado con esa idea de Marx de no lo saben pero lo hacen y entonces el tú no saber algo el reconocer que hay cosas que se te pasan que no tienes pleno conocimiento en todo que eres vulnerable que tal es una cosa que no se estila claro entonces claro al final si te dicen algo así te sientes atacado porque es muy difícil reconocer que no sabes de todo que bueno pues lo que tú has hecho antes es decir pues yo de estética no manejo tanto porque al final hay tantos hay espacios no es tan fácil encontrarte con alguien que haga ese tipo de comentarios a mí como profesora me pasa que te preguntan cosas y de pronto contestas pues no lo sé y se quedan como pero no lo sabes todo parte del proceso entendemos también como seres vulnerables es decir oye mira creo que de hecho parte del proceso del feminismo es decir no puedo saberlo todo no puedo y no quiero saberlo todo porque si no estaría dando una postura absolutamente absurda entonces creo que por una parte eso ataca también a la autoestima de la gente o al orgullo de la gente sí 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 al valor individual quizá pero bueno esto ya es para meternos en otro jardín de individualismos y tal sí y luego está el tema de que no lo sepan yo no estoy tan segura de que la gente no sepa que cuando dice que no hay ideología no esté siguiendo pero bueno ahí creo que Chomsky dio una idea bastante ya que lo he mencionado antes una respuesta muy elegante también creo que fue un reportero que le dijo yo no estoy yo no tengo ningún tipo de política en mi forma de hacer periodismo y le dijo bueno si usted no tuviese una forma muy concreta de entender la ideología no estaría en el canal en el que está ahora mismo o sea que al final se trata un poco de eso pero de nuevo creo que tampoco tiene ningún sentido cruzarse de brazos y negar con la cabeza y decir madre mía esta gente no tiene ni idea porque no sirve ni nada no que vale pero yo que sé a veces te sale yo que sé es un poco como la obligación de ser pedagógico bueno odio la palabra pedagógico porque en realidad cuando la gente dice pedagógico quiere decir didáctico ves aquí me ha salido la pena me ha salido la pena de no sabéis pero bueno en fin que es como el tema de ser de ser de ser didáctico cuando la gente hace cosas mal o hacen cosas que no están bien que de alguna manera pues tienen alguna actitud pues machista o racista o lo que sea pues bueno pues está bien siempre que las personas afectadas por esa clase de comportamientos sean didácticas está bien no se puede negar pero no es una obligación o sea no es algo a lo que entonces yo lo entiendo un poco así lo de bueno pues a veces te sale la vena de decir oye pues eres un ignorante y no te enteras de nada pues no es la mejor opción pero a veces estás muy cansado para hacer otra cosa yo no sé si es por un seco de género pero a mí me cuesta mucho trabajo llamar a ignorante a la gente tiendo a pensar normalmente que me estoy equivocando yo antes no 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 yo lo y puede tener mucho que ver con eso pero yo lo hago también desde la militancia profesional porque yo soy un experto en ser un ignorante entonces como yo reconozco mi propia ignorancia en todos los temas en los temas en los que no sé pero especialmente en los temas en los que sé porque para mí saber de cosas ha supuesto fundamentalmente saber que tengo una que tengo la mínima idea de nada o sea que controlo o sea distingo las cosas de las que sé y las que no sé porque realmente de las cosas en las que he leído mucho soy consciente de que no tengo ni idea de las otras ni siquiera llego a tener esa noción simplemente sé que suenan campanas pero no sé dónde entonces como soy un militante y además reivindico mucho el derecho a hablar desde la ignorancia lo que pasa es que oye si vas a hablar desde la ignorancia dilo y muéstralo como tal no sientes cátedra pero cuando una persona coge y dice oye mira yo de esto no sé pero pienso esto yo aplaudo porque digo es una actitud saludable porque no estás obligando a nadie a pensar como tú ni estás poniendo argumentos encima de la mesa ni nada estás diciendo mira yo desde aquí pienso tal y quizá por eso por mi forma de entender la ignorancia como una cosa que para mí es una parte de mi identidad y una parte fundamental porque además no quiero dejar de ser ignorante porque eso significaría perder el interés por aprender cosas me permito decirle a la gente oye mira aquí has dicho esta barbaridad porque no te has enterado de lo que estamos diciendo si te hubieses enterado no me hubieras dicho esto pero bueno que concuerdo contigo completamente en que no lleva a ningún sitio esa actitud pero aún así pues a veces la gente está cansada y a veces pues te sale y también depende de con quién evidentemente yo con alguien que me viene de buenas y veo que no he entendido algún concepto tengo una actitud muchísimo más didáctica pero con alguien que me viene a buscarme las cosquillas pues a veces me las encuentra ya está sí es verdad que a mí cuando me viene así de mala saco a la granaina que llevo dentro todas las balas pues ya así se condensa y ya pero me pasa un poco claro me han preguntado antes el profe de que es hoy estoy ahora en comunicación audiovisual de hecho estoy una de las asignaturas que tengo es de introducción al mundo de los videojuegos y eso o sea que al final tampoco está tan desencaminado todo claro claro bueno a ver te digo lo mismo que le dijo Chomsky al reportero por algo estás aquí en fin pues queda una última pregunta pero yo ya no te hago más preguntas porque lo que queda es que me hagas una pregunta tú a mí oh qué guay así que elige bien y yo te respondo como pueda pero que o sea de verdad tú no sabes que yo a la una de la mañana ya no sé pensar o sea ya ya ha sido un poco ha sido un poco error que se nos ha ido tan tan lejos del programa vale quiero preguntarte ¿qué te gustaría que cambiase en el mundo de los videojuegos la nueva normalidad? hostia a ver la nueva normalidad pues estaría muy bien una de las primeras cosas que se me ocurre que se prestase atención al trabajo a las condiciones en las que se hace el trabajo creo que ha habido un problema ha habido un problema bastante fundamental con cómo se ha enfocado la cultura laboral del videojuego históricamente no sólo del videojuego porque evidentemente no es un problema que nazca ahí pero pero creo que el videojuego sí que ha sido particularmente participe de ello y sería un buen momento para pues yo que sé temas regular teletrabajos y cosas así pues ya que estamos echar un vistacillo a cómo son las condiciones laborales en general y plantearnos que si a lo mejor hace falta una legislación justa o una normativa justa entendida siempre en el marco de una democracia liberal o como queramos llamarlo que tiene sus limitaciones pero si hace falta alguna reforma y una normativa pues a lo mejor ya que estamos mirar también cómo está funcionando el trabajo presencial porque la verdad es que a veces o sea la pregunta la pregunta no es si los videojuegos son buenos o hemos estado debatiendo mucho tiempo si los videojuegos eran buenos o malos o nos hacían mejores personas o peores o tal a lo mejor lo que había que preguntarse es si los videojuegos eran posibles o sostenibles porque yo de verdad yo porque soy una persona esta despreciable que solo consume indies por cuestiones casi ideológicas y aún así los indies tampoco se escapan de esto de la precariedad laboral especialmente los indies no se escapan de la precariedad laboral pero por ninguno de los extremos tanto por el extremo de soy una persona programando picando código de manera completamente voluntaria y bueno voluntaria que no libre que no eso significa lo mismo pero pero de forma completamente voluntaria en mi casa sin ningún tipo de retribución por amor al arte podríamos decir y eso es precariedad porque estás currando y no y en las condiciones en las que estés y nadie se preocupa por ti ni ni porque hagas tu trabajo en buenas condiciones que no te auto explotes etcétera y por el otro extremo que podemos tener casos de equipos relativamente grandes ya más establecidos que salen casos todos los días de pues de crunches de explotaciones laborales por encima de la explotación marxista que entendemos generalizada de incluso lo que se considera explotación desde un punto de vista liberal entonces creo que sería un buen momento para eso porque hay ciertos videojuegos cuya envergadura da miedo da miedo y si lo están poniendo un poco por aquí por el chat pero a lo mejor es una buena pero bueno es que eso tampoco depende de ellos porque ya ha habido sindicatos que han estado intentando organizarse y tal y si no han tenido más presencia por algo será y dudo que sea porque lo hayan hecho mal pero o dudo que solo sea porque lo hayan hecho mal o porque no hayan tomado las mejores decisiones no creo que sea una cuestión de eso tendrá que ver con cosas más estructurales pero sería una buena una buena medida que se sindicase o sea que hubiera una sindicalización generalizada en el mundo del videojuego pero bueno no sé creo que la nueva normalidad fundamentalmente tiene que ver con eso quizá también con la visibilización ya si nos vamos un poco al contenido la visibilización de ciertos temas que antes no se tocaban como los cuidados a lo mejor eso me interesaría bastante estéticamente hablando no sé si he utilizado el término bien pero estéticamente hablando me interesaría ver ver un poco más una exploración de los cuidados que creo que el tiempo de cuarentena y el clima del virus que es una cosa que nos ha costado mucho enfocar desde una perspectiva pues muy belicista muy no lo de combatir el virus y al final es como un choque porque no se combate el virus lo que se hace con el virus o sea lo que se hace es cuidar a las personas no se combate al virus entonces quizá ese clima junto con el tiempo de recogimiento y de y de necesitar ese apoyo generalizado a lo mejor sí que podría suponer que dentro de 5 o 10 años veamos un boom de juegos que exploren el cuidado como una cosa que hasta ahora creo que se ha hecho pero creo que se puede llevar a niveles que me resultarían muy interesantes por sacar algo en positivo que no sea solo y la gente está muy explotada y está muy mal podrían mejorar un poco las condiciones pero en positivo creo que nos podríamos llevar eso me interesaría mucho ver como como la nueva normalidad ha condicionado los cuidados sería interesante me parece muy guay que en 2021 estemos pidiendo que se respeten los derechos laborales básicos sí sí pero básicos y tan básicos es como cuando hablando del tema de los cuidados y demás de nuevo devolviéndonos al tema del feminismo es como si lo que queremos nosotros es que se respeten una cosa básica como estamos pidiendo siempre los básicos y de pronto parece que estamos pidiendo lo imposible sí 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 bueno a ver con el feminismo además pasa mucho eso que te ponen como argumento que en ciertos derechos formales como ya están reconocidos pues ya aquí no pasa nada y es como no no si en parte la discusión es que ojalá se cumplieran esos derechos formales no parte de la discusión porque evidentemente no acaba ahí pero pero es eso que ojalá ojalá sí claro no como cuando no pueden estar no puedes estar haciendo horas en el trabajo y no te las pueden estar pagando porque es ilegal ya amigo cuéntame más pero bueno si nos quedamos con lo de que los cuidados son revolucionarios y que de hecho yo espero que si realmente hay un reflejo de que los cuidados aparezcan como temática y como forma de trabajar el mundo del videojuego también se refleje en que la sociedad haya aprendido que los cuidados tienen que estar en el centro o que por lo menos a través de los videojuegos hagamos eso no tendría sentido si no es como un síntoma de un sentimiento general pero bueno yo tengo este tengo este este deje normalmente soy como muy cínico pero tengo a veces mi punto más más no sé más romántico de esperar quizá de esperar quizá una situación idílica en algún caso aunque mi 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 pepito grillo de cínico que llevo dentro me diga que es improbable que eso ocurra pero me gustaría verlo me gustaría ver un mundo en el que la gente ha comprendido mejor o ha profundizado más en los cuidados y los lleva más a la práctica y eso suponga que hay hay más videojuegos de cuidar y no tantos de imponerse y tal que también por otro lado esto es otra cosa de la que se habla en Ideological Games id compradlo compradlo pues nada Paula pues hasta aquí yo creo ha sido un placer tenerte por aquí ha sido una conversación muy agradable y nada espero que tú también te lo hayas pasado bien muchísimas gracias por invitarme muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis estado aquí charlando con nosotras pues nada estás en tu casa ya sabes cuando quieras volver o hacer cualquier cosa ya sabes dónde estoy genial pues seguimos hablando y seguimos debatiendo que es lo importante claro eso es eso es nos vemos en la próxima yo ya sé quién va a venir la próxima vez y Paula lo va a saber en cuanto cortemos la grabación y el directo porque no lo voy a decir pero bueno nos vemos en la próxima edición que espero pueda ser en marzo que yo supongo que sí y nada pues como siempre os digo que os podéis suscribir a mis redes a mi canal principal Ethnocritic a mi canal secundario donde estaréis viendo esto en diferido probablemente Ethnocast me podéis seguir en tweets donde estamos ahora y también en twitter si me queréis ver pues diciéndole a la gente ay es que no sabes y esta clase de cosas así que nada nos vemos en la próxima adiós un abrazo chao